El Papa Benedicto XVI también recibió hoy en el Vaticano a los tres cardenales que investigaron el llamado escándalo de Batilix. El español Julián Ranz, el italiano Salvatore de Giorgi y el eslovaco Josef Tomko conformaron la comisión cardenalicia creada en abril pasado por Benedicto XVI para esclarecer el robo y filtración de documentos personales enviados al jerarca de la Iglesia Católica y el Vaticano que llevaron a la detención y condena del que fuera mayordomo el pontífice Paolo Gabriel. Algunos medios de prensa aseguraron que Benedicto XVI tomó la decisión de renunciar tras conocer el contenido de los dos informes sobre las investigaciones. En conferencia de prensa, el Vaticano informó a que el Papa entregara los documentos a su sucesor. Una vez finalizada la tarea encomendada, su santidad ha querido darles las gracias por la provechosa labor que han llevado a cabo y que ha puesto de relieve, junto con los límites e imperfecciones propios del factor humano de toda institución, la generosidad, rectitud y dedicación de cuantos trabajan en la santa sede al servicio de la misión confiada por Cristo al romano pontífice. El Santo Padre ha decidido que los resultados de este informe, cuyo contenido conoce solamente su santidad, permanezcan exclusivamente a disposición del nuevo pontífice.